Mauro, mira el agua de los canales de Venecia, de tu amada Italia. Esto hace mucho que no se veía. Vamos a ver esos canales cristalinos. Podemos verlos, por favor, porque hasta un delfín. Es que sí, yo vi estas imágenes y hasta lloré. Ahí vimos unos animalillos, unos jabalíes que normalmente no se veían. Si me sale uno de esos en la noche. Pero vean esto. En los canales de Venecia. Sí, es en Venecia. Se ve cristalino, se ve el fondo de los canales. Claro, como no hay actividad ahorita, entonces estos animalitos dijeron... Entonces, ¿quién es el que le hace más daño al planeta? Nosotros. Nosotros somos su coronavirus. Somos como su virus. Oiga, la fontana de Trevi, que a ninguna hora está vacía. Ahorita sí no hay ni un alma. Los jabalíes. Y no sé si vieron también las imágenes de los changuitos en Tailandia, que como los turistas son los que les dan de comer a los monos, pues ahorita salieron todos en bandada y parece como de... ¿Quién está jugando a Jumanji? Sí, no andan jugando a Jumanji porque todos los animales ya salieron. De los compañeros... Salieron a alimentar a los turistas. Ahora ellos salieron a alimentarlos. Marco, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Tú no has estado en Italia hace tiempo, ¿verdad? No, no. La última vez fue en agosto del 2018, entonces mucho antes que todo esto pasara. Sí, como unos nueve años ya viviendo aquí en México. Entonces, pues como siempre digo, Italia es como mi mamá, México ya como mi esposa. Tengo el corazón dividido entre estos dos países. ¿Qué te gusta de México? Mil cosas. Desde las playas, pues he tenido la oportunidad de viajar en todo México y pues la verdad hay miles de cosas maravillosas, ¿no? A nivel de paisaje y todo. ¿Y la comida? La comida, me encanta. Sí, tengo mi chilito en casa que pongo en todos mis alimentos, ¿no? Sí, sí, es un país extraordinario. Ahora, ¿cómo viviste tú todo esto estando lejos de tu patria y sabiendo todo lo que está pasando? ¿Te comunicabas con tu familia, con amigos? ¿Cuál era tu... ¿Cómo fue tu experiencia con esto? Sí, ¿cómo es mi experiencia? Sigue siendo, ¿no? Porque sigue todavía... Sí, claro, claro. Con mucha angustia, Mariana. En Italia se han tomado medidas preventivas con mucha fuerza desde un comienzo y yo mismo admito que hasta pensé, ¡ah, qué exagerados! Hoy en día, el ejemplo que se ha dado en Italia es de los más citados por todos los gobiernos de Europa diciendo, mira, Italia, qué bien lo hizo. Desde el comienzo se cancelaron clases en las escuelas, se cerraron las plazas comerciales. Están aplicando multas. Sí, se invitó a la población a quedarse en casa, se quedaron abiertos prácticamente solo los supers y las farmacias. También a los supermercados se accede solo tres o cuatro a la vez. Se intenta cuidar para intentar detener el contagio. En Italia, el día de hoy, hay 35.000 personas contagiadas. El dato de hoy, hay 3.405 fallecidos. Y esto, a pesar de las medidas preventivas fuertísimas del gobierno italiano, que desde el comienzo, les digo, ha invitado a la población a quedarse en casa y ahí efectivamente la población se ha quedado en casa, como hemos podido ver ahora con las imágenes de Venecia. Esto es un paisaje ahora común a todas las ciudades de Italia. Oye, pero Italia además superó a China en muertes en un día. Las muertes registradas en un día ya superó a China. ¿Estamos hablando de Bérgamo? Sí, sí. Pero bueno, yo quiero que nos enfoquemos no en la parte oscura, que todos la conocemos, pero más bien hay que darle la vuelta, porque acuérdense que el miedo baja las defensas y más bien hay que tomar las precauciones pertinentes y dedicarnos a ponernos presentes y a vivir y a gozar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo nos puedes ayudar? Mira, como sabemos y como nos explican los expertos, como también nos explica Cristal, sabemos que este virus, a diferencia de una influencia normal, no se transmite solo por las gotículas que proceden de la nariz o de la boca, sino también se pega a la superficie de los objetos. Correcto. Esto es diferente, nunca hemos vivido algo así, por eso estamos como desorientados y por eso se está dando un contagio tan rápido. Se trata de un virus muy agresivo. Entonces, por esta razón, ¿por qué se transmite de esta forma? Hay que lavarse mucho las manos, muy frecuente, con agua y jabón, solo con agua no sirve de nada y lavarlas un segundo, quédate por lo menos 20 segundos, intenta lavar todos los dedos, etc. Tenemos que evitar saludarnos ya con abrazos, besos y manos. Tenemos que mantener una distancia de por lo menos un metro. Cuando salimos y tocamos objetos, no llevemos las manos a la cara, tocando ojos, nariz y boca, porque esa es la manera con la que nos vamos contagiando. Tenemos, si podemos, deberíamos intentar quedarnos en casa, porque en el momento en que salimos, podemos tocar superficies infectas. En Italia, lo que están haciendo incluso es esto, van al súper con guantes y cubrebocas, entran solo tres o cuatro a la vez para que no haya una convivencia de mucha gente en el mismo lugar, porque si no es lo mismo. Compran las cosas, salen del súper, van a casa, no se quitan los guantes, van a lavarse las manos con los guantes puestos con agua y jabón, quitan las cosas de la bolsa y empiezan a desinfectar todas las cosas que compraron. Los paquetes de pasta también desde afuera con alcohol. Exacto. Luego, se lavan de nuevo los guantes, van a limpiar la manija de la puerta que han jalado para entrar a la casa, se quitan toda la ropa, los zapatos, como bien dice Marta, y pues entran en la casa para mantener un ambiente limpio en la casa. Sabemos que estaba pensando en cuántas veces hemos pedido pensar en la gente que le tiene fobia a los gérmenes y este momento también nos ayuda a concientizar que la verdad es que por lo que están pasando debe de ser atroz, que estamos todos ahí, entonces también nos ayuda a ser compasivos con este tipo de cosas. Claro, mira, es una... O sea, tenemos suerte, entre comillas, de que efectivamente a México ha llegado un poquito después y sabemos lo que está pasando en otros países, qué consecuencias puede tener, cómo pega el virus, cuáles son las categorías a lo mejor más a riesgos. En México tenemos, por ejemplo, 10 millones de diabéticos. Claro. Entonces... Aparte no sabemos, la verdad es que cómo estamos, por ejemplo, del corazón. Yo no me he hecho un electrocardiograma, no sé ahorita cómo estoy del corazón, entonces no sabemos. Mariana lo tiene congelado ahorita. Ahorita lo tiene freeze. Mariana, entonces Mariana... Oye, pero para tomarnos las cosas en serio, pero también la tenemos que pasar bien y para que nos quede claro todo lo que está sucediendo, yo creo que podemos hacer una dinámica para que la gente entienda esto de cómo se propaga el virus. ¿Les parece bien? Me encanta. Es correcto, es correcto, porque es importante evitar los desplazamientos y evitar las concentraciones multitudinarias de personas. ¿Por qué es negativo el pánico? Porque todas las personas que se concentran en un súper pues se están infectando todas. No vayan toda la familia al súper, con que vaya uno, ¿no? Y intentemos evitar las concentraciones multitudinarias de personas. ¿Por qué? Y también el moverse de casa, porque ahora lo vemos con este ejemplo. Este ejercicio que vamos a hacer. A ver, tú ilícanos. Ok, ahora, estas bolitas moradas son las personas sanas y esta bolita naranja es la persona que sale de casa y que tiene contacto con estas personas. Ojo, puede ser un contacto directo, puede ser simplemente que tenga contagio, ponga las manos en el carrito del súper, otra persona pone las manos en el carrito del súper y ya está teniendo contacto con el virus y está tomando el virus. Esta tiene coronavirus. Ok. Ok, eco. Trick. Ya. Ya tocó los dos. Ya tenemos que quitar esas dos, entonces. Esas dos las sustituimos. Esas dos moraditas. Porque ya tuvieron contacto. Ok, vas, Cristal. Ahora tienes tú y vas pasando, vas... ¡Híjole! J3. Sí. Es un peligro, Cristal, ¿eh? Quédate en casa, Cristal. Sí, ya no voy a salir. Estás muy pegada, Marco, ¿eh? Ahora va Marta. Venga, Martuch. Dos. Tres. Tres, tres. Fueron tres también. Claro, chocaron. Tienen toda la razón. Si una, si la naranja toca una morada y la morada toca otras dos, esas dos ya cuentan. Tienen totalmente la razón. Ahí les voy. A ver, vamos a hacer una chusa, ¿no? No. No, tú sí te pasas. Tres también. No, estas, mira. Dale. Ay, ay. No, no, ya, esas cuatro. Ok. Ahí les voy. Espérame, espérame. Ay, perdón, perdón. Así es cierto. Ahí está. Entonces, ahí te va. Dos. 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 Ahí la otra. A ver, ya denle cada quien y háganse cargo. No, bueno, es que esto es inmediato. La propagación es inmediata. Tenga mucho cuidado, por favor. Con las medidas que les hemos estado comentando aquí, es nada más lavarnos bien las manos durante más de 20 segundos. Y lo que tenemos que hacer, lo que creo que es muy claro, es los morados, en la medida que no se acerquen y que se queden en sus casas, entonces pasa esto. Estos son, supongamos, los morados que no tocaron porque se quedaron en sus casas. Se lavaron las manos. Y entonces, creo que de una manera muy gráfica... Sí, yo también ya estoy así. De una manera muy gráfica, queda claro, quédate en tu casa, no te muevas y eso te aleja del coronavirus. Es lo mejor que podemos hacer en este momento. No utilicen la crema, por favor. De pronto nos lavamos tanto las manos que necesitamos, tal vez, por la resequedad, usar crema, pero eso también nos ayuda a atrapar más bichos. Así que, también es una recomendación. Piel de lagarto, ni ped.